Hola, vamos a presentar una polilla muy peculiar, que se ha encontrado nuestro amigo Manuel, que está por ahí, y bueno, mientras pues digo, pues la presento yo. Y bueno, pues es una polilla, no me olvides, crisón manchado o la callo carmesí, ¿vale? Su nombre científico es UTTI zapuchela, y se encuentra en África, en el Sud Europa, Australia, en el Asia Central y Sur, ¿vale? En Andalucía solemos tener bastante, voy a poner la manita para que no se vaya que se le quede por volar. Bueno, en Andalucía tenemos bastante debido a nuestras altas temperaturas, ¿vale? Se suele encontrar matorrales, prados, terrenos de cultivo, pastizales. Su principal actividad es nocturna, así que de día es más complicado verla, ¿vale? Hemos tenido muchísima suerte, la verdad, bueno, nosotros no, nuestro amigo Manuel. Y bueno, cuando son orugas se alimenta principalmente de la planta, no me olvides, que como he dicho antes, de ahí su nombre, esta planta es las florecitas que vemos en el campo azul, es muy pequeñita, pues se alimenta sobre todo de esa planta. Y también se alimenta de borrajes y helietropos, ¿vale? Las orugas se convierten en cristalidad entre las barrascas del suelo, y son más o menos parecidas con una banda naranja o con manchas o delineados negros. Algunas son más negras, otras son más blancas, ¿vale? La polilla crece entre casi 3 centímetros y 4,5, y como podéis ver, pues es blanca, punteado, negro y carmesí. Es migratoria, por lo que aparece en muchos países en su estado adulto, y bueno, tiene tres subespecies, puchela, calima y dilúteor, ¿vale? Y bueno, deciros también que aquí en Andalucía se le llama gitanilla, como nombre común. Espero que os guste mucho, es preciosa, y nada, próximamente más. Adiós.